Andrea Cerna ya anunció que un equipo dejará de existir. Obviamente empiezan las apuestas y los análisis de todos los seguidores de este rally tan importante para la televisión colombiana. Pues muchos ya dan por sentado de que el equipo que desaparecería es Omega por el rendimiento tan bajo que han tenido todos sus participantes. Entonces hasta vimos que una de las niñas que salió de este equipo salió rajando y hablando mal, aunque para mí no estuvo bien, pero pues quién sabe. Lo cierto es que sí, posiblemente si hablamos de justicia y de lo que sería mejor es que Omega desapareciera, pero obviamente también que los concursantes se contagiaran de la energía de los otros equipos cuando entren y entren a ganar. Porque sabemos que ellos no son ni fuertes ni mentalmente ni físicamente hablando clear, hablando claro, realmente Omega no le mete la ficha. Cosa que lo demuestra es que nunca han ganado una prueba, siempre quedan como de últimos, de vez en cuando por allá es que quedarían de segundos y para ellos es un triunfo. Yo quiero saber ustedes qué opinan de que desaparezca Omega o qué equipo les gustaría que desapareciera. Déjenmelo saber en los comentarios.